Para continuar con el informe sobre seguridad conjunta del 18 de abril al 1 de mayo. Las fuerzas federales que se están en el territorio nacional para llevar a cabo estas operaciones en total son 190 mil 552. Es el 75 por ciento y el resto los 62 mil 600 es el personal que presta el apoyo logístico y aquí son vehículos y aeronaves, buques, todo lo que estamos utilizando para dar esa seguridad. La que sigue. Estas son 10 acciones que vamos a ir viendo una por una donde hay desplegados 31 mil 645 elementos. La que sigue, por favor. En el mantenimiento del Estado de Derecho por parte de esta institución en el mar se llevaron a cabo 300 operaciones. En tierra 110 operaciones y en el aire 270 en total 680 operaciones con 15 mil 100 elementos desplegados. La que sigue. En la protección marítima y portuaria, refiriéndose a la seguridad en los puertos donde se da vigilancia, verificación, visitas, inspecciones, donde se da la función de la guardia costera en los 117 terminales marítimas y puertos. 20 están vigiladas por la unidad de protección marítima y 97 por los mandos navales. Hay 3 mil 100 elementos desplegados. Las inspecciones que se llevaron a cabo en este periodo, 12 mil 400 de vehículos, 51 mil 200 de personas, embarcaciones y buques 105, contenedores 1 mil 200, con drones submarinos y aéreos fueron 22 acciones, patrullajes y recorridos a pie fue un total de 2 mil 800 kilómetros, vehículos 7 mil 900, embarcaciones menores de 260 millas náuticas navegadas y en un área vigilada de 1 mil 800 metros cuadrados. La que sigue, por favor. En las aduanas marítimas e interiores, ¿qué fue lo que se detuvo en Manzanillo, Colima? Personal de esta institución con aduanas y la Fiscalía y la Procuraduría General de la República o Fiscalía aseguraron un contenedor con 960 cajas de tequila marca Don Chicho Reposado, con un peso de 14.9 toneladas con destino a Australia. Al tomar muestras y analizarse todo esto, por nuestro laboratorio de toxicología de la aduana y de esta institución, un dictamen positivo a metanfetaminas, habiéndose dictaminado un total de 8.64 toneladas de citada sustancia. Venía enmascarado en el tequila, hagan de cuenta, este es el tequila, a la hora de meterse al laboratorio se evapora, se desaparece lo que es el alcohol y queda lo que es la metanfetamina. La que sigue, por favor. La unidad de protección en lo que es el aeropuerto, donde hay 1.500 elementos. Las acciones que se están llevando a cabo, en apoyo a la seguridad, 6.544. Atenciones médicas, 1.129. Apoyos a usuarios, 3.099. Pasajeros no admitidos, 1.593. Inspecciones a maletas y bodegas, 2.809. Pasajeros puestos a disposición, 6. y no se ha reportado ningún robo o extravío de maletas. Ya llevamos meses con esta situación. Lo que le podemos decir que creo que estas 1.500 personas están haciendo una muy buena labor en el aeropuerto de la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Ahí mismo en el aeropuerto de la Ciudad de México, con esta buena labor que se está llevando a cabo, en coordinación con la aduana, que también es personal de nosotros, se aseguró una caja con cartón contenido en su interior, 21 paquetes de marisco seco. Pero al revisarse, resultó que traían un polvo blanco con un peso aproximado, 7.2 kilogramos de clorhidrato de ketamina, una droga disoactiva con potencial alucinógeno. Eso es parte del trabajo que se está llevando en el aeropuerto. La que sigue, otros eventos relevantes en Guaymas, Sonora, armas cortas, armas largas, cartuchos, dosis, drogas. En Cruillas, Tamaulipas también, armas cortas, largas, cargadores, equipo táctico. La que sigue, en Lázaro Cárenas, Michoacán, armas, cartuchos y droga. También en Cancún, Quintana Roo, 7 detenidos, armas largas, armas cortas, dosis de drogas, vehículos y teléfonos celulares. La que sigue, en Tlajomulco, en Zapopan y Tlaquepaque, Jalisco, 7 detenidos con armas largas, armas cortas, granadas, cartuchos, dosis de drogas, chalecos balísticos, vehículos y una motocicleta. En Playa del Carmen también lo mismo, un detenido con droga. La que sigue, en Colima, Colima, un detenido también con droga. En Puerto Vallarta, también drogas y vehículos detenidos. La que sigue, Puerto Morelos, Quintana Roo, 3 detenidos con armas largas, cartuchos, dosis de droga y dinero. Tijuana y San Quintín también, 6 detenidos con armas largas, metanfetaminas y pastillas de fentanilo y gramos también de marihuana. La que sigue, en Tulum, Quintana Roo, también 2 detenidos con armas cortas y cartuchos. En Tijuana también un detenido con armas y cargadores. La que sigue, en Tulum y Chetumal y Quintana Roo, otra vez 3 detenidos, también armas cortas, cargadores, drosis de droga. Igualmente en Puerto Peñasco, Sonora, esto fue una detención, fue de ayer, 8 detenidos con 6 armas largas, armas cortas, una barra, la que está aquí, 15 chalecos tácticos, 16 cargadores y traían como 20 y tantos equipos de radio. La que sigue, por favor. Y esto, pues, es el, lo, todo lo que se llevó a cabo, el material asegurado, detenidos, 39 armas largas, 38 cargadores, cartuchos, todo lo, el numerario, lo que se ha detenido en este lapso. La que sigue, por favor. Y viéndole, dándole seguimiento al robo de hidrocarburos, también se dio un seguimiento por parte de la delincuencia organizada, se detectó en un mercado ilícito de combustibles, en la playita Emir de la Barra de Tupilco, en Tabasco, en Paraíso Tabasco, se aseguraron 15 cubitanques con 14 mil litros de hidrocarburos. La que sigue. Igualmente, en Sinaloa de Leiva, esta institución aseguró 1,054 kilogramos de metanfetamina. Este es en un inmueble utilizado como bodega de almacenamiento de precursores químicos y productos terminados. Era pura metanfetamina. En las inmediaciones del poblado, la vainilla, se le dio seguimiento a estas personas y se logró llegar a este lugar. Miren cómo están aquí las, todo lo que es la metanfetamina, con un peso ministerial de 1,054 kilogramos de metanfetamina en proceso de ser empaquetadas y distribuidos. Esta cantidad se ha asegurado, en lo que se va en este lapso, se ha asegurado en el presente 118.83 toneladas de metanfetamina, tanto en la mar, portuario y en laboratorios. La que sigue. También, en lo que se refiere en Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, esta Secretaría en coordinación con la Fiscalía y CNI efectuó un cateo a 11 domicilios. Esto fue en Jalisco, Ciudad de México y Veracruz en tres eventos, digamos que todos estos fueron al mismo tiempo sobre una célula delictiva dedicada al tráfico de armas que distribuyen al cártel de Jalisco, deteniéndose a siete personas, entre ellos a este elemento principal operador de la red de tráfico de armas. La que sigue. Y también, siguiendo la, en Zapopan, Jalisco, con inteligencia de esta institución, la Agencia de Investigación Criminal, la Fiscalía General de la República y la Policía Ministerial, se llevó a cabo la detención de este elemento. Rodrigo Omar Paez Quintero, líder del cártel de Caborca, que es sobrino de Caro Quintero, se llevó su detención en Zapopan, Jalisco. La que sigue. Igualmente, 1.100 litros de combustible que fueron asegurados en Ceiba Playa, Campeche, en coordinación con la Policía Estatal. La que sigue. Y esto fue en la mar. Aseguramiento en la mar. Personal de esta Secretaría localizó, dio seguimiento a una embarcación contrabandista, donde se aseguraron 3.460 litros de combustible en 75 bidones y un cubitanque. Tres motores fuera de borda de 200 caballos cada uno, deteniéndose a tres personas de nacionalidad mexicana. Estas embarcaciones las utilizan para llevarle el combustible a embarcaciones que vienen de Sudamérica para que logren llegar a nuestras playas. La que sigue, por favor. Igualmente, el 26 de abril se le dio seguimiento y localización a otras tres embarcaciones contrabandistas. Se detuvieron a cinco personas, tres mexicanas de dos ecuatorianos. Ahí sí hubo 33 bultos de cocaína que arrojaron al mar con un peso aproximado de 1.535 kilogramos. Hasta el momento, me refiero al 26 de abril, 11.55 toneladas de cocaína. Eso es todo lo que se lleva en lo que va del año. La que sigue. Y esto fue otro evento. Entre el 28 y el 29 de abril se aseguraron a 152 millas náuticas al sur de Acapulco. 1.300 litros de combustible en 26 bidones, dos motores de 200 caballos. Ahí se detuvieron a tres personas de nacionalidad mexicana. Y la segunda y tercera fueron aseguradas a 72 y a 108 millas náuticas al oeste y suroeste de Huatulco. 81 bultos conteniendo 2.000 paquetes de cocaína. Un peso aproximado de 2.000 kilogramos. Cuatro motores de 250 caballos deteniéndose a 12 personas, nueve mexicanas, tres colombianas. A la fecha se lleva un total de 13.5 toneladas de cocaína en lo que va del año. La que sigue. Bueno, en los que se refiere a erradicaciones en este periodo, fueron cinco erradicaciones a cinco plantillos de marihuana, llevamos 144. De amapola, 13. Llevamos 133. Dos mil novecientos personas que están distribuidas haciendo este trabajo. La que sigue. En lo que se refiere a laboratorios clandestinos, llevamos dos en esta fecha. En total, 72. Estas son las toneladas en total de lo que se lleva decomisado en lo que va de este año. Los laboratorios se destruyen mediante explosión controlada para que no vuelvan a ser reutilizados. La que sigue. Y esto, bueno, es el numerario que se lleva de armas, marihuana, precursores químicos en lo que va del año y en lo que va de la administración. También la que sigue, por favor. Igualmente metanfetamina, cocaína, en lo que va del año y en lo que va en la administración. La que sigue. En lo que se refiere a búsqueda de rescate salvaguarda de la vida humana en la mar, donde hay desplegados dos mil ochocientos personas entre defensa y marina. En lo que se refiere a marina, se llevaron a cabo 44 operaciones, un rescate, cinco evacuaciones médicas y dos mil ochocientos personas que están desplegadas en estas operaciones. La que sigue. En lo que se refiere a la seguridad del Istmo de Tehuantepec, en los tres tramos que se están rehabilitando, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, de Istepec hasta Ciudad Hidalgo y de Coatzacoalcos a Palenque, hay mil novecientos elementos desplegados, diecisiete bases de operaciones a lo largo, con tres estaciones navales avanzadas. A la fecha no tenemos ahorita ningún problema, se está trabajando sobre esta línea que va a quedar por ahí de agosto y septiembre, va a quedar ya lista y en estas se está trabajando para que a más tardar a mediados del año que viene ya queden listas las otras líneas. La que sigue, por favor. En la atención médica de primer contacto de lugares de difícil acceso, ahorita se están trabajando en estos estados, ya se han trabajado en todos los estados costeros. A la fecha llevamos beneficiados a cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro personas, donde se le dan diferentes servicios médicos, como lo podemos ver aquí, medicina general, enfermería, ginecología y obstetricia, enfermería de salud mental, odontopediatría, odontología general, enfermería de salud pública, están inmiscuidos ahí Marina, salud, el IMSS y los estados que nos brindan mucho apoyo. La que sigue, por favor. Lo que se refiere al sargazo, se continúa con esa operación. Tenemos doce burques sargaceros, barreras, tenemos nueve mil cincuenta metros lineales que se están distribuyendo en diferentes playas, trescientos cincuenta personas de marina y dieciséis embarcaciones. En total acumulado llevamos ocho mil cuatrocientos cuarenta y siete toneladas de sargazo recolectado. La que sigue. En lo que se refiere a vigilancia en el alto golfo de California, en lo que es la vaquita marina y en el golfo de México, lo que le llamamos la operación huachinango, que estas operaciones han sido o han tenido muy buena aceptación a nivel internacional e incluso por el trabajo que se está llevando a cabo, evitamos que hubiera sanciones comerciales sobre el país. Tenemos, estos son los medios empleados del personal que está distribuido en ambas litorales, llevando a cabo estas operaciones. Las redes de pesca que se han asegurado y se han destruido porque necesitamos el que la Fiscalía General de la República nos autorice destruir las redes después de las averiguaciones que ellos hagan. La que sigue, por favor. Y por último, la atención al COVID que se sigue dando a través del plan DN3 de la defensa, el plan de la Guardia Nacional y plan marina. Se atendieron ciento veinticuatro personas en establecimientos, tanto de la defensa como de marina. Y vacunas que se llevaron a cabo en este periodo, tres mil doce vacunas. Personal que está desplegado en esta operación son ocho mil quinientos treinta y seis elementos. Le cedo la palabra al general.